¡Ah! ¡Qué rico día! Últimamente he estado muy cansado por desvelar meditando. Bueno, que te valga madre, ¿no? ¡Hey! ¿Qué tal están, gente hermosa de mi internet? Les habla Suho Nisama. Y gracias a su votación y la dinámica de la sección comunidad, este es el video ganador. Antes de comenzar, me gustaría pedirles una meta de 50 comentarios, por favor. Esto es un interesante tema. Un debate en curso que nunca va a morir. Anime versus dibujos animados. O más exactamente, anime versus la animación americana. Y así es, es hora de que ambos lados me vayan a funar. Mi momento ha llegado. Cabe aclarar, muy importante, que este video no tiene como objetivo decidir cuál es mejor. Si las caricaturas sobre el anime o viceversa. Sino que el tema de este video es meramente el de mostrar las diferencias que tienen de calidad. Desde mi única y mera opinión personal. Para ti, la animación americana puede ser mejor o el anime puede ser mejor. Y todo eso yo lo voy a respetar. Como todos ustedes, yo comencé con los dibujos animados mientras crecía. Como fueron Coraje, el perro cubarde, el de Diedi, el abatero de Dexter, las chicas superpoderosas. O como dirían en España, las supernenas. Y muchas, pero muchas caricaturas más. Excelentes caricaturas que me dieron una de las infancias más divertidas y mágicas que podría haber pedido. Pero todo cambió cuando la nación del anime atacó. Y una vez que vi Monster Ranger en un viaje a unos tacos de niño, definitivamente me di cuenta que ya no tenían ninguna competencia. Luego llegó a mi vida Dragon Ball Z, después Digimon, Pokémon, Beyblade, Chaman King Papá. Donde después de varios programas de anime más tarde, me hicieron en su momento para mí personalmente creer que había en ese momento un claro ganador entre la animación estadounidense y la japonesa. Me había cerrado en solo consumir anime en ese entonces. Aunque mi perspectiva al ir creciendo y pasar los años, al momento de juzgar ha ido cambiando. Y volví a darle oportunidades a la animación americana. Y es obvio que en los últimos años ha habido un gran cambio en esto. Nos han traído tremendas joyas. Como fueron Regular Show, Gravity Force, Freaky Morty, El Oscuro Over the Garden Wall o Más Allá del Jardín en Español. Fuck, la tétrica historia real oculta de esta caricatura. Si no fueras mayor de edad, no la entenderías. Y está muy heavy. Y así puedo dar increíbles ejemplos de excelentes caricaturas de parte de la animación americana de estos últimos años que me han encantado. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el anime y las caricaturas? Pero como ya mencioné, no pretendo decir cuál está por encima de la demás. Sino que voy a decir cuáles son las claras diferencias que tienen estas dos. Y hoy vamos a hablar de eso. Entiendo que la subjetividad juega mucho con lo que estoy a punto de mencionar. Pero para mí, como opinión personal, el anime parece más definido en general. Mucho más realista en la mayoría de los casos. No en todos, claro está. Hablando, obviamente, de la anatomía, físico, etc. Más dulces a la vista. Efectos visuales impresionantes y más complejos que en las caricaturas. Mucha más emoción como expresivamente hablando. Pues para mí, el anime me ha hecho experimentar muchos sentidos al completo. Enojo, nervios, felicidad, hype, emoción en escenas épicas. Me ha hecho llorar mares y un sinfín de más sentimientos donde las caricaturas jamás me han logrado transmitir. Y jamás lo van a conseguir. Gracias al formato en las que están realizados estas caricaturas americanas. Y como último punto, el anime tienen a tener algo más de diversidad de estilo. Programas como Hilda, que lo puedes encontrar en Netflix, caricatura sumamente recomendada, son únicas en la animación estadounidense que realmente podría decir que destacan muchísimo. Y yo amo esa serie con todo mi ser. Ignoré programas excelentes como Avatar porque están inspirados en diseños de anime, a pesar de tener una ligera diferencia. Es aquí donde partimos con las diferencias. La animación estadounidense es generalmente más simplista y no intenta hacer que los personajes parezcan realistas, con obvias excepciones, claro está. Es una diferencia única pero que hace que los diseños de anime sean más agradables en comparación personalmente hablando. No es que no haya crecido con las caricaturas, como mencioné, por ejemplo los Simpsons. Pero el anime es mucho mejor visualmente y los adolescentes en adelante en muchos casos se van dando cuenta más rápido de estos detalles. Especialmente en la actualidad donde ya tenemos acceso a internet. Cuando entras en lo esencial, todo se trata de las distinciones. La verdadera distinción entre el anime y la animación estadounidense es con historia, música, efectos, expresiones faciales, diversa gama de temas y un enorme como profundo catálogo de géneros. En el último punto, aquí es donde el anime domina por completo frente a la animación estadounidense a mi punto de vista. Nuevamente, sí, sí hay algunas caricaturas geniales de parte de América. Como mencioné, es parte de lo que crecí, pero también lo hice junto con el anime. Para mí, personalmente, no puede competir con el anime por su profundidad, historias, creatividad y valentía en muchas obras. A diferencia de Estados Unidos, los japoneses son audaces cuando se trata de conceptos como de ideas que la mayoría reprocharía automáticamente. Así, veamos uno de los últimos animes como ejemplo, Kaifuku o incluso Tate no Yusha. Gracias a la cultura de los Social Justice Warriors... Carmen, revisa tus privilegios. Quiero decir que comer mucha comida procesada es un gran factor de aumento de peso. Los grandes no deben sentirse orgullosos de cómo son. No, claro que no, porque pregunta a tu doctor, él te dirá... Él, ¿por qué asumes que un doctor es él? Es porque asumes que una mujer no puede ser doctora. Las empresas estadounidenses se han vuelto pomposas, políticamente correctas y con esa tontería de indignación y cancelaciones. Ya no quieren arriesgarse. Y eso se nota en la calidad de las historias, especialmente en comparación de hace 10 o 20 años atrás. Veamos como ejemplo la comedia La Casa de los Dibujos, que hoy en día, si ese tipo de comedias de caricaturas salieran al aire, estarían por completo funadas. Como dije en mi video anterior del por qué el anime jamás será políticamente correcto, que si no lo has visto, aquí arriba dejo en enlace para que vayan a verlo. Una vez más, y como pareciera que siempre este anime queda para dar ejemplos, no es que Ichuzoko Reviewers sea un ejemplo de una serie de anime estelar, para nada. Pero el hecho de que se le permita meramente existir este anime, es lo que hace que el anime sea tan poderoso. La libertad de expresión importa cuando se trata de arte y creatividad, siempre ha importado. Que les quede claro, la creatividad no existe si tienen demasiadas ataduras como esposas, y cuando esto existe, ahí es cuando se convierte en un producto y nada más. La libertad es lo que atrae a la gente al anime y hace que se adhieran a él, debido a que hay tanto contenido, lo suficiente como para asumir sarcásticamente que existe cualquier cosa, tema o fetiche. Probablemente encuentres un anime que ya lo haya hecho, que ya haya tocado esos temas, o que se basen en otros casos enteramente en eso. No se puede decir lo mismo de la animación estadounidense ni de lejos, y la última década más que cualquier otra, la del 2010, sigue demostrándolo en un grado deprimente. Chistes de pedos, eructos, conflicto, temas inexistentes, sin relación, no continuidad en las historias, repetir lo mismo e ir a lo seguro. El tipo de cosas que genera dinero a corto plazo, pero aleja gente a largo plazo, y se van a otra parte, en este caso, el anime. El anime claramente puede hacer repeticiones de cliché, y hay muchísimos, claro está, pero hablando en términos generales, no hay comparación. A veces siento que otra de las grandes diferencias entre caricatura y anime, es que con las caricaturas, mayoritariamente en los casos, sencillamente es apaga tu cerebro, ponte a disfrutarlo y velo. Abarcando mayormente estas caricaturas, solo el género de la comedia, es lo único que se interesa en mostrar, sin ir más allá. Y la diferencia con el anime, es que estoy al pendiente en todo con mis emociones al completo, aunque sea un anime de comedia, porque nos están mostrando en mucho, por no decir la mayoría de los casos, una historia. Esa es otra diferencia enorme entre el anime y la animación americana. Tienes animes gays y lésbicos directamente hablando, en este caso, el género yaoi como el yuri. El anime, a diferencia abismal de Disney y Hollywood, cuando el anime hace este tipo de programas, no es para cumplir una agenda política o besarle el culo a un grupo de minorías. Estos personajes con esta orientación sexual, son solo una parte de una historia aún más grande, como realmente es que debería de ser. Y no son la primicia entera y única, dando a entender que solo eso será lo interesante, porque solo eso pueden ofrecer. Pues últimamente algo que me molesta muchísimo es que las empresas americanas te venden los nuevos productos de un entretenimiento, recalcando nada más como si solo eso importara en un producto, que el personaje es gay o es lesbiana. Ok, pero ¿y la historia? ¿La trama? ¿La profundidad de eso dónde está? ¿Qué más tienes que ofrecerme? Últimamente solo creen que por poner y remarcar la orientación sexual de un personaje es más que suficiente. La historia sobra, ¿para qué la quieres? ¿El personaje es gay? ¿El personaje es lesbiana? Toma, ya está. Ponme automáticamente un 10 y no me lo juzgues, porque automáticamente tú estás en contra de eso y eres una mala persona. Y ahí está mal. Para ellos, la historia está de más, y cuando una de las cosas más importantes como es esto, la historia, en un producto de entretenimiento, pasa a segundo o tercer plano, ¿qué puedes esperar de ello? Por eso mismo hemos recibido últimamente productos mediocres, porque ya no se preocupan por la historia, ya no se preocupan por crear personajes, ya no se preocupan por formar un conflicto principio a fin, sino para hacer reducir al personaje y su orientación sexual nada más. En lugar de hacerlo porque realmente así es la historia y va de la mano con eso, es creación del artista, pero no, ahora solo lo hacen por alguna tontería de la Social Justice Warriors o para complacer a la ruidosa minoría a la que irónicamente no le importa un carajo el producto, y en donde la mayoría ni siquiera van a consumir a esa cosa, pues prefieren ir a buscar otras víctimas en donde ofenderse, quejarse e intentar cambiarlo. Lo mismo ocurre con el anime cuando se trata en incluir personajes de una determinada raza, a diferencia de Estados Unidos, Japón no está hecho para poner una palomeada de cumplido cuando se trata de crear algo, y que puedan decirle, todos estamos apoyando la diversidad, o incluso peor en estos días, que es lo de colocar a personajes solo por cumplir. Ya sabes, cuando en la realidad son secretamente racistas como una mierda, o simplemente no les importa una mierda eso en primer lugar, pero lo hacen para quedar bien vender y borrar su enorme historial del pasado como uno de los países más racistas del planeta, Estados Unidos siendo Estados Unidos, tapando sus acciones. La enorme diferencia es que el anime lo hace porque eso es lo que el artista u autor quería hacer, no lo hace para encajar, para que todos puedan darte puntos de aprobación y una palmada en la espalda de bien hecho, ¿verdad? Sirenita, Starfire, Campanita, el Rey Arturo y demás personajes convertidos a gente de color de manera forzadísima e innecesaria. Incluso en otros casos, destruyendo la misma historia como pasó con el Rey Arturo. Es que es imposible históricamente hablando. Agregar claramente una gama más amplia de personajes de diferentes ramas no dañaría al anime, y hasta incluso podría ayudar, pero esa es otra historia, y al menos tiene a ser genuina, siempre lo hace. Como mencioné, el anime se preocupa por mostrarte una historia, es genuino, y no para cumplir uno o cuatro estandarte. Otro gran punto de diferencia de anime contra la animación estadounidense es lo episodico que es, como mencioné arriba. La mayoría, por no decir casi todos los animes, te cuentan una historia. La mayoría de los animes no son películas, pero eso permite que sea más adictivo e interesante, ya que las cosas tienen su tiempo para desarrollarse y crecer, contar una historia por completo y no apresuradamente. Claro, una película en sí sola puede lograr muchísimas más ganancias, un punto muy fuerte de parte de América, pero la animación americana simplemente no puede competir con la cantidad de programas episodicos que el anime ha logrado producir, colectivamente hablando, claro está, y más aún cuando la mayoría de sus caricaturas no tienen un seguimiento en sí, no cuenta con un principio y fin. Su fin es cuando la cancelan, y ya está, sin avisar. Y ahora que el boom de las películas anime están razando en taquillas y llegando a otros territorios, es cosa de tiempo para ver qué opina la gente. Pero así es como yo podría decir que esas son las enormes diferencias de calidad que hay entre los animes y caricaturas americanas. Si a ti te gusta cualquiera de dos por encima de la otra, yo lo respeto, pero en mi caso, yo prefiero mucho más el anime que una caricatura americana, por todos los puntos que acabo de mencionar. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Pueden fundarme aquí abajo en los comentarios que me encantaría verlos y leerlos. Las preguntas que ya es de costumbre ponerlas al final de mi video, gente bella, las pasaré para el video del siguiente sábado, esto con el fin de que más gente pueda preguntarme, quedando la alternación de esta manera, un sábado sí y otro no, para así acumular más preguntas, y que más gente pueda participar. La dinámica sigue activa en mi sección comunidad para que vayan a verla en Pregúntale a Lonisama número 5. Y con esto me despido, los veo en el siguiente video de la próxima semana, bellos. Soy Roy Sakuraba, y sueñen con sus waifus. Sayonara. Oye, ¿puedes repetir eso que acabas de decir? ¿Puedes repetirlo, pero ahora de forma apenada, tímida? Oye, tenía que intentarlo, o no... ¡Chicas, no se enojen, tenía que intentarlo! ¡Chicas, no se enojen, tenía que intentarlo!